El consumo de música por internet El consumo de música por internet El consumo de música por internet Es decir, cómo se consume música en internet Y cómo esto puede afectar o no financieramente A las grandes corporaciones Que se encargan de la venta de la música Bueno, justamente al principio parece un tema sencillo Digamos, la gente descarga música Sabe que esto es un delito Pero no es tan sencillo Es mucho más complejo Logramos la ayuda de sociólogos Que nos ayudaran a comprender De por qué la gente no lo interpretaba así Y no lo interpreta al 100% Como un delito También cuando empezamos a investigar Acerca de la industria Vimos que el autor, el cantante, el artista La verdad que fue víctima De estas grandes corporaciones Y lo sigue siendo Es decir, financieramente Lo que recibe el autor Es muchísimo menos De lo que nosotros nos imaginamos Digamos Por eso es que es tan rentable Para ellos El tema del espectáculo cara a cara Los espectáculos con el público Es decir, lo que logra De la venta de un CD Un artista Es mucho menos de lo que uno imagina Y han subido considerablemente los cachés Nosotros Este fin de semana largo Estuvimos en Arrufó La tercera fiesta De la confraternidad departamental Actuó un chico Que es una revelación Del cuarteto cordobés Damián Córdoba Y pregunté ¿Cuánto cobra? 380 mil pesos por show Hace no menos de 5 o 6 shows Por fin de semana Imaginate vos Tiene 29 años Este Después estaba el chaqueño Para vecino Cobra 500 mil pesos Abel Pinto Que lo escuchábamos recién Mientras iba a la noticia de diario Cobra un millón de pesos Soledad está en 500, 600 Más o menos Para que ustedes se den una idea Por eso O sea, como no venden discos Te encarecen el show Pero además llega más gente por internet Antes vos tenías que compartir Exactamente Escuchar la radio Exactamente Cuando uno piensa A simple vista Piensa que bueno Le descargan la música de internet Entonces el artista pierde Pero en realidad Internet Es una forma de Comunicar su arte O sea Las bases de datos Como Spotify Te permiten conocer Nuevos artistas Que por sí solos No podrían llegar al mercado Porque hay todo un filtro Digamos Para poder llegar Al público masivo Internet Elimina los intermediarios Y te permite a vos Acceder a música Que tal vez no podría llegar Porque Warner O porque Sony Music Y considera que Que no es un artista Que vale la pena Ahora internet Te permite a vos Llegar al punto Fijate vos ahí Este Como descarga Como consume música La gente Hicimos una encuesta En casi 600 casos De 18 a 40 años Más o menos Y fijate como Youtube Se está transformando Este En un canal de música También Hoy por ejemplo Los chicos Se juntan En la casa Y hacen los playlists De Youtube Y con eso Escucha O sea Youtube Que empezó Para ver videos Hoy es un canal de música Digamos Muy interesante Dentro De la siguiente En la siguiente placa Vemos que Aquellos que consumen música En sitios especializados La mayormente La mayoría Lo hace por Spotify Pero Lo hace La mayoría Lo hace por Spotify Por la cuenta gratuita Que te interrumpe De vez en cuando Es el caso Que está escuchando radio Exactamente Te interrumpe una locutora Exactamente Pero podés utilizar Todo el potencial Del motor de búsqueda Armar Armar playlists Compartir los playlists Es decir Todas las funcionalidades De Spotify En forma gratuita Si bien está creciendo La cantidad De licencias Digamos Que es de lo que Uno de los ingresos De Spotify La mayoría Lo utiliza En forma gratuita En el siguiente Bueno Después tenemos Otras empresas Digamos Como Deezer Apple Music Etc Vemos acá Como Que es lo que hace La música Digamos Es decir Como consume la música En que momento La consume Y hoy por hoy La música Se está como Transformando En una compañía Social Digamos O sea Es como Un commodity Hay mucha gente Que Hay muchos autores Que dicen Que tienen miedo De que la música Se transforme Como en un ruido De fondo Digamos O sea Que uno Uno no sabe Quién es el artista Que está tocando Uno agarra Abre Spotify Y deja Que Spotify Le sugiera Uno Por ejemplo El descubrimiento De la semana Y ellos mismos De acuerdo A la cantidad De escuchas De ese tema Te va armando Digamos El listado Y después Tenemos Bueno En eventos sociales Cuando la gente Viaja Etc Es un dato Que a nosotros Nos interesa En el momento En que la gente Disfruta de la música Acerca de Yo por ejemplo Mientras estoy trabajando Exactamente También Como O cuando voy en el auto De acuerdo Al estado De ánimo Digamos Uno Vuelve A Miguel Mateos O Solamente Sigue Con Música Tecno En la siguiente Filmina Tenemos Bueno Tenemos otro Dato Acerca de Si la gente Paga Por la música Grabada Y vemos que Casi el 60% No paga Si Si compro Un CD O un DVD Este Es la segunda opción Luego cuando abrimos Quien compra CD o DVD Por lo general Son coleccionistas Y que lo hacen Por el arte De la tapa Digamos O sea Todo lo que tenga Que ver Digamos Con la vinculación De esa persona Con un artista Particular O para regalar Únicamente Si Pero para consumir Así La mayoría No paga Después le preguntamos A la gente Que no pagaba ¿Cuándo pagaría Usted Por la música? Y Casi el 50% Dijo Nunca pagaría Por la música Es que está consumada A tenerlo gratis Porque va a pagar Exactamente Es decir Pero Nunca pagaría Por la música Pero tampoco Lo internaliza Como un delito Es decir Estoy robando música No Considera que la música Es algo Pero esto es como Si una verdulería Te pone los cajones De verduras fracas Diga Pase y sírvase Y dice No, no estoy robando Porque no me están diciendo nada Si me la saco Es medio raro Este tema legal No sé Martín Este que es abogado En algunos casos En algunos casos Considera que bueno Si el precio Es adecuado Por ejemplo En Estados Unidos Por un dólar Podés comprar un tema Entonces De la legalidad A la legalidad Hay muy poca diferencia ¿No? O si Los métodos de pago Son fáciles de usar Digamos Bueno Acá tenemos Todo un tema De la bancarización Etcétera Que hay adolescentes Que no están bancarizados Entonces no tienen Digamos Posibilidad De acceder a la música Pero es como vos decís Es decir Si está disponible En forma gratuita Y hay un preconcepto De que lo que está en internet Es gratis Es muy difícil Establecer un modelo De negocios Cobrando por la música ¿No hay más placas? Sí, sí Me parece que hay Hay otras placas más El tema El tema es que La tecnología Fue más rápido Que la legislación Seguro E incluso Que la posibilidad Es comercializar Pero evidentemente Digamos La industria Y también los artistas Van aprendiendo esto Yo el otro día Veía una cantante Que ya no presenta un disco Sino que presenta un tema Y lo presenta A través de un buscador De música Exacto Entonces promueve El artista Un espacio Para poder Bajar música Pero además Tiene una vidriera Global Gratis El mismo artista ¿Está? Pero además La industria No se ha No se ha Acomodado O tal vez No ha querido Acomodarse Es decir Si vos cobras 240 250 pesos Un CD Porque tenés Toda una logística Un desarrollo Del material Etcétera Hoy Lo conseguís Directo No podés Seguir cobrando 250 pesos Un CD Cuando no hay Toda una cadena De costos Que desapareció O sea Esto creciente Que ya no existe Exactamente De todas maneras A DICAPIF Que es la organización Que nuclea Autores y compositores Los derechos Exactamente Los derechos De los autores Y los compositores Bueno Ha ido poco a poco Regulándolo No solamente En términos nacionales Sino también A nivel internacional Para poder Para poder cobrar Yo recuerdo Digamos Por ejemplo El grupo nuestro Digamos Que fue el creador De Bombón Asesino Bueno Terminó haciendo Un reclamo Y después Tuvo que cobrar Porque se usaba Se usaba El Ringstone ¿No? Me parecía ser Que es algo Que promueve Solo la música Del artista Pero no debería cobrar Y la empresa Telefónica Se la cobran Al usuario Y bueno Han logrado Reivindicar Sus derechos Vamos a la última Placa entonces O no sé Si es la última La próxima Placa por lo menos Hay otros datos Digamos Que fuimos ¿Por qué No descarga música De internet Claro El que no descarga No lo hace Porque sienta culpa Sino porque no lo sabe Hacer técnicamente Nada más Vemos que Si esto lo cruzamos Con un estudio Que hizo Sadowski Acerca de la participación De la mujer Por lo general Son las mujeres Las que Tienen más miedo Al tema de virus Etcétera Pero bueno Por una cuestión De tiempos De inserción En la tecnología Y me parece Que hay una última Placa En donde Evaluamos Bueno a ver ¿Qué sentís? No está la placa Pero bueno Donde preguntamos Digamos ¿Qué sentís Por descargar música? Si estás afectando Al artista Y solo un 12% Dijo que Podría afectar Al artista Pero en términos Financieros Es muy poco Lo que reciben Los artistas De estos grandes Grupos de música Por lo tanto A ellos Que se venda O no el CD No les impacta Financieramente Y también Con los cachés Que te decía recién ¿Qué cobran? Vamos a ver ¡Gracias!